le mandé un mensaje cuando la clase estaba bien mal del covil hace como un año fue en febrero dos años alejandra alejandra y norma cuántos años tienen que no vieron de novia tres meses entonces estaba muriendo del coviva entonces yo le mandé un mensaje a la parte le dije yo para ti tan mala hija sos que no va a llegar a tu mami ay jonathan vos sabes de que yo me puedo enfermar porque yo tengo a mis niños y que no sé qué que no sé cuántos y le dije yo para ti a los niños no les da esa enfermedad de raro el que le da el kobe y decime vos cuántos niños vos viste con kobe decime vos no es que no les daba a los niños era raro si les daba alguno que otro pero ajá entonces entonces le dije yo mira le dije sí gracias si vos fueras buena hija vos te valiera a morirte si es fuerte en forma del covil pero fueras a ver a tu mamá le dije porque no tiene nadie que la esté viendo ahí ajá pero que esté la pati la clave en los almuerzos se rebuscaba con diferentes cosas macarrones con salchichas dígale a él hay muchas pastas y que quiero que se termine pero ahora comparamos la pasta que voy a hacer con la que hizo selena que no vi nada te aseguro que si voy a hacer de esas pastas que la que hizo ella con gusto de la comer todos los días pero no le mete salchicha y en los macarrones quizás la natura el arroz frito lo hace mejor frito ya se llama carnaval o no porque no lo acabamos de la barra el arroz y a a a a a yo me acuerdo que dijo a la mexicana a la margarina todo me resbala entonces que no lo hagas de hijo que no lo hagas así bueno yo quiero ver el desayuno vieja en vez de estar cambiando aquí el postre para dentro de comamos porque no hay nada no hay canela a la noche con carlos no hay cuacal viene pues voy después de regresar por eso pero la leche la leche tiene que ser vida o no así entonces tenemos tenemos un menú prácticamente tenemos tortilla con leche tenemos frijoles tenemos un huevito tenemos tenemos pan con miel y de postre vamos a tener leche con cara pero no echamos cucharas porque la cuaqui dijo no tiene razón hay generación a esta vieja cliente dijo que metiera tu cuchara decímelo en mi cara que yo dije porque a mí no me dicen tunca ok a mí no me dicen tunca entonces lo dije yo lo dijo la tunca no lo dijo coco lo dijo la tunca dijo la tunca dijo no lleven tenedores ni cucharas porque de campo y una cosa que comamos en el campo y otra cosa que comamos con las manos eso fue lo que yo le dije y venimos a decir que yo dije cuando tiene mucha una tía por lo menos yo no puedo comer con los dedos porque tengo el teléfono mire qué rico salió este la mera ruedita yo todavía le dije a la mexicana llévela porque como todavía habían dicho que ni platos ni vasos este baboso fue que salió con ese invento yo le dije todavía que estaba loco pero mira la voz de vuelta que tiene el y la leche se la van a comer en hoja huerta ah no verdad vieja pasé echa hondos me dijo yo estaba echando trastes y las tortillas de cucharas de cucharas ay ahora que es su vuelta vamos a unir una la cuaqui fue la que dijo nomás cuchara y tenedor no dijo allá está tu comida y ahí yo acepto que sí fuimos frutas nosotros cree que tiene menos que yo cuál de todo, cuál cree que está más así yo creo que todo es igual puro jocre, puro jocre sin y la sal armándome por favor a quien quiere el chistín no gusta no soy yo pero pruebe la verdad pruebe eso no, no puedo ahorita estoy comiendo oye, Armando te respondió como está chupilloso de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad la cuaqui le dijera que no trajeran cuchara para mañana el huevo de verdad yo creo que están muy poquitas tortillas trajeron y yo les dije que un cuarto mirad ahí está el gramo de verdad de verdad mi mamá y mi abuelito madrugaban a comprar leche para hacer eso a mi abuelita si le gustaba eso que rico comer así ay cuipi tiene otro saborcito ah mhm pero con un poquito de sal mhm quien fue la idea de no traer cuchara la paca hay que comer en cuchara lógicamente no no, hay que decir no me gusta espera, te quiero probar eso no quédate, quiero probar eso quiero probar eso yo no, es que nunca lo he probado yo también yo sí veo ahorita las que voy a probar pero él no gusta no te gustó tampoco la verdad no me gusta es que no se yo tengo tiempo que no como esto no le ha ayudado mucho mucho sabor mañana Porque si es un poquito más tostada la tortilla Y queda más calientita la leche Es que son franceses para comer Y sal no le hecha pues Mira chiquita, la cuchara que le tocó la chiquilín Es que si la regula cuáqui El legumo a la tortilla, mire El legumo, pues Una prueba más que Hay que hacer una prueba con este bicho Ah, no, no, no Miren cómo le quedó Ah, ahumada, camarada La naturaleza está probando ahí Nada Eso se llama la prueba del fuego Ah, bueno Y este bicho le puse otra vez Las mexicanas y las patas hicieron que hacer la cuaqui Pero como dijeron que eran tus órdenes Ya cambió, ya no había chiquilín Ah, vale Y cómo le ocurrió esta bicha decir eso Nosotros somos bien brutas Baja, hasta ahora se dan cuenta No, de cualquiera nos dejamos Solo porque dice, dice, dice camarón Dice Solo por eso Deja andar pa' Nos ha pasado varias veces así Cuando dice, dice camarón Ajá No, es que cierto, camarón Ella dijo, dijo Yo matan, dijo Dijo camarón No, cucharas y tenedores No me dijo Ya me voy a acercar De lo que diga Que decir vos Tenés que preguntarme a mí primero Besos Te amo Te amo Te estoy diciendo Y no, no, como te amo Yo también te amo Mira, acá abajo Y yo salgo ayer en el tiktok Haciendo en vivo Ajá Y solo porque Baldo le decía A mi niña A mi hija Sale Ay, ella enojada Diciéndole Ay, qué baldo Que no es Que empieza a decirle de cosas Ah, celando a la balda Celando a la balda Qué barbaridad, niña No, no No, no, no No, no, no No, no, no Es cierto Mejor le salió el hombre Fíjate Mejor me salió ¿Eres esto? Sí, pero 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 Solo La otra Voz Si es cierto Estaba con toda La batalla O sea, es que Aquí también hace batalla Ya, pues O solo estaba ahí Estaba de metido Estaba de metido Es que dice que le gusta ver ¿Y cómo te llamaba en tiktok? Baldo 4K Nunca lo había ¿Y cómo que el No, por eso No, por eso No, por eso ¿Querés sentir En fumada o francés? Un año le di publicidad Baldo y yo Y nada Un año y nada No subió Oiga, el tiktok es famoso Que le daba publicidad Mira viejo Le voy a cobrar Pero ahí Es que no puedo Le di publicidad a la serie También le voy a cobrar Ah, pues comamos Que después viene lo bueno Pues va Coman bien Porque después no quiero Que estén llorando Ah La carrera Los retos Todo lo que vamos a hacer Y ah Como seis años Tenía de no comer Yo también Antes de que la cuaxi Nos diga otra cosa más Y nosotros de pasajos Le creemos ¿A dónde vamos a hacer el almuerzo? ¿Aquí o allá? Depende a qué hora Estamos terminando Si estamos todavía Mediodía aquí No, no Ahorita no te podría decir Porque depende La hora Como vayamos Una radio Ahorita no te podría decir